Vamos a ver lo que es una pila. Una pila está formada por dos depósitos de disoluciones de zinc y cobre, dos barritas de zinc y cobre, unidas por un cable, y luego un puente salino, que es un tubo de vidrio con una disolución concentrada, un electrolito inerte respecto al proceso de redox, por ejemplo, cloruro potásico, que se disocia y queda ahí un puente salino. Bueno, pues lo que ocurre es lo siguiente. Aquí en el ánodo, que es el que tiene la carga negativa, se produce la siguiente racina. El zinc se disocia y queda el ión de zinc y dos electrones que pasan por aquí por el cable, que es donde se genera la corriente eléctrica, y llegan al cobre donde ocurre la siguiente racina. El cobre que está en la disolución coge los dos electrones y se convierte en el cobre que precipita sobre la barrita de cobre. Ahora bien, si pasa una carga negativa por aquí, por aquí tiene que pasar otra para compensarle. Eso se consigue mediante los iones espectadores, que son los sulfatos, que pasan aquí. Carga negativa, carga negativa, carga negativa, y llegan aquí. Entonces, repetimos. Esto reacciona de forma natural. Esto se disocia y quedan por aquí los iones de zinc y por aquí los dos electrones. Pasan dos electrones por aquí y llegan aquí. Se mezclan los dos electrones en el palito con los iones de cobre y precipitan sobre esta barrita. Entonces, esta reacción se va produciendo hasta que la barrita de zinc se descarga, o sea, se gasta completamente y queda todo esto lleno del ión de zinc, y esto queda mucho más lleno. ¿Qué tendría que hacer para recargar la pila? Para recargar la pila tendría que darle la vuelta. ¿Vale? ¿Qué es darle la vuelta? Pues darle electricidad, y al darle electricidad lo que va a pasar es justo lo contrario, los iones de cobre se van a gastar, van a pasar por aquí, al pasar por aquí los electrones van a coger zinc, este se va a recuperar, y los iones de cobre van a ir precipitando aquí a darles dos electrones a cada uno. ¿Vale? Y los iones de sulfato van a seguir pasando para acá. Bueno, pues eso es una pila y así es como funciona. Bueno, pues eso es una pila y así es como funciona.